De verdad que no sé cómo hacerlo Es que bien que ya estamos, no puede ser, no puede ser A ver si tengo que acorralarlo así y no sé Flote Vale, tenía que llegar a la mitad de la vida, creo A ver, por favor... Ah, no Ahora se vuelve más asqueroso, puede ser Ven, ven a por mí, ¿no? Claro, es un sintético, no siente nada No tengo balas, sí sí que tengo No tengo, no tengo, no tengo botiquines, bueno Va a ser imposible Va a ser imposible Imposible De verdad, eh En este juego Estoy con miedo A ver si me hace lo del rojo Bueno, la pistola es infinita, ¿no? No me lo haces Yos Venga, vamos a hacerlo, es que no tengo nada, no tengo ni botiquines ni nada, si, es muy difícil, me lo regalo un amigo, porque le encantan los Ninja Gaiden, y como no lo consigo me voy a enfadar muchísimo, pero muchísimo, no lo puedo creer, bueno ha sido muy rastrero por mi parte, pero chicos.